Bueno, el objetivo general de este pequeño video es reconocer y validar el modelo de educación del Liceo Experimental Artístico como un sistema orgánico de educación integral que se corrige y mejora a sí mismo. ¿Desde qué lugar lo voy a hacer? Desde adentro, desde la memoria, el recuerdo personal del taller, ya que personalmente estudié nueve años en ese liceo. Bueno, voy a usar como referente la genealogía del edificio de la UNTAS III, un trabajo hecho por el artista David Mowler. Primero, haré una breve introducción sobre esta institución de educación artística, sus orígenes y su estructura educativa. Segundo, responder la pregunta, ¿qué es una buena educación? ¿Por qué se llama Liceo Experimental Artístico? Tercero, el rol del taller de arte en el Liceo Experimental Artístico como espacio de emancipación, de formación y experimentación. Y cuarto, último, ¿por qué la institución en Chile no reconoce o valora la educación que entrega el Liceo Experimental Artístico, siendo esta una de las mejores formaciones en Chile? Bien, el Liceo es un proyecto de emancipación impulsado por los gobiernos radicales del Frente Popular, también llamado gobierno de los trabajadores, que inicia en los años 40. Es un periodo de tres gobiernos. Pedro Aguirre Cerda, que construye el edificio o la institución, digamos, de defensa de la raza, y el Hogar Hipódromo de Chile, por ejemplo. El de Juan Antonio Ríos, del 42 al 46, que crea la Ciudad del Niño, de escuelas experimentales y fomenta la educación rural. También el gobierno de Gabriel González Videla, que va del año 46 al 52, que en sus reformas sociales funda el 6 de octubre del año 1947, este Liceo, ahora conocido como Liceo, pero lo funda con el nombre de Escuela Vocacional de Educación Artística. El argumento principal para la creación de esta escuela es para salvar a los niños artísticamente bien dotados y educarlos sin otra limitación que la índole de sus propias capacidades creadoras. Y en los años 50, integra las asignaturas de formación general y leganizan el currículum artístico. Se puede decir que el LEA tiene cuatro periodos. Bueno, su fundación en los años 40 inicia en la avenida Vicuña Maquena, 1942, cerca de la Ciudad del Niño. Se traslada a Santiago Central, huérfano, 1540. Se derrumba uno de sus muros. Se cambia a un segundo piso, un edificio de un edificio entre las calles Agustina, San Martín y Los Cocra. Toma clases en el bandejón central frente al Ministerio de Educación. Después de protestas, marchas y una toma, los ubican en la calle 18. A mediados de los años 60, lo recibe la comuna de La Reina, el arquitecto Fernando Castillo Velasco, alcalde entre los años 64 y 68. Funciona también como un internado. Recibe estudiantes de todo Chile. La generación de este periodo lo llama República del Arte y participan en los movimientos sociales de la unidad popular. La dictadura expulsa a la escuela de la comuna y la cambian a la comuna de Quinta Normal, a un liceo técnico ubicado dentro de un cordón industrial. El terremoto del año 85 provoca daños severos a la arquitectura. Los daños fueron ocultados con yeso y pintura. Y el terremoto del año 2010 lo termina por derrumpar. La lucha y el retorno. Periodo más difícil de la comunidad. La comunidad del liceo lucha, lucha y lucha. Se traslada a distintos espacios. Inauguran el año escolar en la calle. La comunidad lucha y resiste hasta que conquistan el año 2017 la construcción de un nuevo edificio. Hoy en día, con la mejor infraestructura en educación artística en América del Sur, ya en el mismo lugar, Mapocho 3885, en la comuna de Quinta Normal. Actualmente, desde el año 2017, la administración pasa a manos de la Universidad de Santiago de Chile. La jornada educativa se divide en dos bloques. Una que está en la mañana, que es una educación estándar, científico-humanista, un modelo de disciplina marcial, de adoctrinamiento y control social. Podríamos definirlo de esa manera. Suena un poco fuerte. Y otro en la tarde, de experimentación artística, una disciplina positiva, de emancipación, de liberar las ataduras. Los talleres de educación artística son áreas de danza, música, teatro, folclor y artes plásticas. Todos estos talleres tienen un programa de formación progresiva. Por ejemplo, en artes plásticas, la base educativa es el dibujo, el diseño, la pintura, ya modelado con forma y espacio, y telar. Sí, telar. Las especialidades, digamos, más avanzadas serían cerámica, grabado, porfedería, telar, telar. Fotografía y forja, o esculta, los principios o la base de una educación íntegra. ¿Qué es una buena educación? Bueno, para hacer una definición rápida, un estudiante debiera adquirir un conocimiento práctico para formar sus propias herramientas, sus habilidades o sus medios para resolver algún problema que se les presente. O plantear otro. Esto, en estructura general, de qué sería una buena educación. Esta definición establece una diferencia entre la teoría y la práctica. La teoría, como la educación te prepara para la vida, o sea, te da doctrina para la vida, algo que es aparte. Y la práctica, que la educación es parte de la vida misma, o sea, es una experiencia de vida. Esto serían las dos bases del pensamiento filosófico de John Dewey, de su pragmatismo funcional, que desde los años 1900 funda una escuela laboratorio y promueve la creación de escuelas activas o escuelas nuevas. ¿Por qué se llama experimental artístico? Bueno, en este caso, para poder hacer una definición, podemos comparar al taller de arte con un laboratorio, donde el estudiante tiene que experimentar y poner a prueba los conocimientos, o sea, las teorías de la vida. Voy a tomar solamente tres puntos del pensamiento filosófico de Dewey, cómo se aplican a la condición inherente de lo que es un taller. Primero, sería el fabulismo pragmático. Esto quiere decir que no hay un conocimiento absoluto, que son críticos en la búsqueda de la certidumbre. Esto requiere mucha voluntad de indagación, y es un proceso que se corrige a sí mismo. Tercero, un pluralismo genuino. Significa individuos y grupos que pueden tener distintas perspectivas, valores y normas. Hacen justicia a las diferencias, la alteridad de los otros. Y es una condición muy necesaria para una comunidad democrática sana. Y tercero, un realismo pragmático. Esto que quiere decir, en términos generales, que hay una serviduría práctica, que hay cierta prudencia, hay flexibilidad, que los juicios surgen con resolver una actividad. Son esos los tres principios que son inherentes a la formación de un taller, que podemos rescatar de John Dewey, como su pensamiento filosófico. En resumen, bueno, en resumen, existe una base de significado, de sentido filosófico de un modelo de educación que lleva a la creación de estas instituciones, que incluye al taller como un sistema orgánico, ojo aquí, como un sistema orgánico, que pone a prueba las verdades absolutas, que se autocorrige con voluntad y disciplina propia, que es pluralista, que se convive con lo diferente o con diferentes realidades. Y es prudente, o sea, hay una sabiduría práctica, digamos, y que los juicios surgen al resolver una actividad. Bueno, hasta ahora todo lo que yo les he contado parece muy abstracto, pero es necesario indagar en el recuerdo, en el recuerdo importante de lo que significa el taller. Ya, como ya les conté, estudié nueve años desde el primero básico en ese liceo. El aspecto del liceo experimental, entre los años 80 y 90, que se encontraba en la Comunidad de Quinta Normal, o sea, se encuentra aún en la Comunidad de Quinta Normal, es de una fortaleza robusta, con una torre deteriorada, con muros con grietas del terremoto del 85, una especie de distopía, ¿ya? De los primeros años se entraba a ese liceo, por una sala que tenía un pasillo con estatus metálico y tarjetas de cartón, ¿ya? Y se marcaba la entrada y salida en un reloj de fichar. Al centro de la sala se encontraba una secretaria con una máquina de escribir, ¿ya? Que te apuntaba las tarjetas cuando ya se llenaban, por ejemplo, o por alguna extraña razón se perdían. Esto tiene una carga simbólica muy fuerte para toda una generación, porque te hacían sentir como un proletario, te hacían sentir como un proletario, un proletario de la cultura en este caso sería, ¿ya? Que estaba dentro de una zona industrial abandonada, que fue quebrada por la dictadura, sobre el taller. Para comenzar les voy a contar una anécdota. Un compañero y amigo, Marcelo Oriñana, publicó en las redes sociales fotos de un artículo escrito del año 1994, que hace referencia a la educación integral del liceo, ¿ya? Donde el profesor de alfarería, Miguel Ángel Olavarría, plantea los objetivos del... Y se los voy a leer. Ojo aquí, presten atención. A los alumnos se les enseña no solo a trabajar la greda y otros materiales, sino que también se les incentiva la autogestión. Desde aprender a obtener de la naturaleza lo que necesitan para su trabajo, lo que es un objetivo importante, hasta reconocer y preparar sus propios materiales para tener una pequeña unidad productiva. Entonces, se les enseña a trabajar la greda y otros materiales, ¿ya? Se les incentiva la autogestión. Enseña a obtener de la naturaleza lo que necesitan para su trabajo y a reconocer y preparar sus propios materiales, ¿ya? Para tener una pequeña o crear una pequeña unidad productiva. Con esto se refiere a un taller artesanal. Miguel Ángel Olavarría fue ayudante del profesor Rafael Paredes Rojas, profesor de la Universidad de La Serena. Escribió el libro El Regreso de una Cerámica Necesaria, ¿ya? Que enseña la construcción de un taller de alfarería y el uso estético y funcional de esta disciplina, ¿ya? Va desde lo más básico, por ejemplo, hasta la construcción de lo que sería un horno. Y algo que es muy interesante, que es la construcción de pequeños fitting o vasijas de regadío, para usarlo en el desierto, que optimizan el uso del agua mucho más que el sistema de riego por goteo. El taller de cerámica tenía un programa, ya que se dividía en distintas etapas. Primero, dentro de los procesos, consiste en... Obviamente parece muy básico, pero es ir con un papel y flotar texturas, ¿no es cierto? Después consistía en imprimir esa textura sobre la arcilla. Y luego pasamos a una formación de dos equipos. O sea, se dividió el curso en dos equipos. Diseñamos y modelamos una casa. Uno diseñó una casa árbol y el otro equipo una casa hongo. En esta relación se genera una especie de competencia positiva. Bueno, una segunda etapa consiste en preparar nuestras propias herramientas. Es conseguir madera de árboles frutales, diseño y tallado, ¿no es cierto?, de esta esteca antropomórfica. Aprendimos fórmulas de pasta a la mezcla de arcillas con ciertos antiplásticos para que esta en su encogimiento no se rompiera, por ejemplo. Hicimos el modelado de las piezas, el secado y bruñido. Y terminamos, digamos, con la decoración a través de la técnica del humo. Nuestro programa tuvimos salida uno del Museo Nacional de Bellas Artes para ver la exposición del pintor hiperrealista Claudio Bravo. En esta exposición se nos propuso elegir una obra, dibujar, hacer una observación. Esa clase fue un ejercicio crítico con Claudio Bravo. Desde ahí no estamos ni ahí con Claudio Bravo. Claudio Bravo no nos impresiona realmente. Otra de las salidas fue al Parque de las Esculturas. Y ahí tuvimos también una observación crítica con la obra, por ejemplo, de Patricia del Canto, que estaba a la entrada, que se llama La Semilla. Y cómo ella hacía una síntesis. Pero en realidad el interés de pasar por Patricia del Canto era llegar hasta Federico Esler y ver esa progresión de forma orgánica de cómo se integran también al medio. Por último, nosotros tuvimos una exposición colectiva fuera del liceo, en la nueva Acrópolis. Hablamos de arte, o sea, tenían una observación crítica, ya, sobre la expresión estética y la realidad. Tuvimos una productividad dichosa, se puede decir. O sea, se construyeron lazos de confianza y cooperación entre las compañías. Y sobre todo hubo una competencia positiva. En algún momento ya no competíamos por ver quién hacía algo mejor que los demás, porque en realidad la diferencia estaba en el premio mayor, digamos. En hacer la diferencia estaba en el premio mayor, no hacer algo mejor que el otro. Desde este espacio, digamos, es donde se experimenta de forma intuitiva las propiedades plásticas y expresivas del material. Del diseño y modelado de piezas que siguen, por un lado, una función, y por otro, digamos, una expresión estética. O sea, son cosas que iban totalmente complementando. También a través de este tipo de trabajo, de taller, se aprenden muchos valores. Por ejemplo, la empatía, ya, esto es como ese sentimiento de equipo que existe. La paciencia, ya, el tiempo invertido en los procesos de preparación, diseño, modelado, secado, cochurado y decorado de una pieza, ya, una pieza que se puede quebrar en su proceso. La, claro, la humildad, experimentar efectivamente que la pieza se podría quebrar. Y pasó, se quebró en muchos casos, tenía su grieta, no es que se hayan quebrado, pero tenía su grieta. El compromiso a terminar los desafíos, la amistad, la salida a terreno. Nosotros salíamos, por ejemplo, al Cerro Renca y al Cerro Colorado, intentamos buscar la arcilla más pura y de distintos colores, por ejemplo, en distintas zonas del mismo cerro. También observábamos la naturaleza, buscábamos estas ramas frutales, ya, para poder, pues, pues, tallarla y hacerla una esteca. Optimismo, o sea, optimismo, obviamente, con lograrla. Los objetivos, las piezas no se van a quebrar en la cochura. El autoestima, sentir que los demás valoran tu trabajo. Bueno, y así, el esfuerzo, ya, otro de los valores, alcanzar a tus compañeros más avanzados. Yo he intentado de resumir lo que es el taller de alfarería, uno de los mejores profesores que he tenido, o los mejores profesores que he tenido, por así decirlo. Si usted quiere una buena educación artística, comuníquese con Miguel Ángelo o Lavarri. ¿Qué pasa con los otros talleres como danza, teatro, música o folclor? Lo que quiero decirle a mis compañeros del liceo, de experimental, que me están viendo y corresponden a esos talleres, lo que quiero decirle es que nosotros pintábamos y dibujábamos y modelábamos la música del barroco, esos instrumentos de bronce, esos ensayos de canto, coreografías de danza, las expresiones del teatro. Nosotros compartimos ese espacio, ¿ya? Y nosotros pintábamos y dibujábamos y modelábamos lo que ustedes hacían, porque nosotros compartíamos el espacio de expresión común. Cuando cruzábamos los pasillos o las canchas camino a nuestros talleres, nosotros experimentamos cruzando los pasillos, las canchas, ¿ya? Cuando nosotros cruzábamos todo eso para llegar a nuestros propios talleres. Cuarto. ¿Por qué la institución en Chile no reconoce o valora la educación del liceo experimental artístico, siendo esta una de las mejores formaciones en Chile? Bueno, decir que la universidad pública fue desarticulada, se intentó destruir y se somete a un sistema de competencia comercial. Entonces lo que hacen o lo que realizan es una apropiación del capital cultural del liceo, ¿ya? Y esto lo hace también bajo un pensamiento de arribismo cultural. Obviamente toman a los estudiantes del liceo experimental y los tratan como si fueran suyos. No tienen que reconocer al experimental. Todos hacen exactamente lo mismo con los estudiantes del liceo experimental artístico. Resumen. El liceo es un proyecto de emancipación que surge con la demanda del pueblo, ¿ya? Trabajador y mestizo. En esencia enseña disciplina a través del laboratorio de arte y experimentación crítica. Se enfrenta desde adentro a la disciplina ideológica que adoctrina y que alinea, ¿ya? Y desde afuera a la lógica capitalista de la apropiación cultural. ¿Será necesario poner eso? Recuerda que tienes son dos bloques, ¿no? Científico humanista, taller de arte. La tarde se enfrenta a la mañana. Desde afuera se enfrenta a la lógica capitalista de apropiación cultural. Un video dirigido a todas aquellas personas que hayan experimentado o haya tenido la experiencia de estudiar en el liceo por un mínimo de cuatro años. Es un llamado para defender este proyecto que yo diría, yo diría, un proyecto del pueblo trabajador de emancipación a través de las artes, ¿ya? Que comente, que comparta el video y que llene este pequeño formulario para que se integren al grupo de ex alumnos del liceo experimental artístico. No importa que no hayas terminado, por ejemplo, cuarto o medio en el liceo. Lo importante es que te sientas identificado con la experiencia de haber tenido este tipo de formación, este tipo de educación. Que yo considero que es una de las mejores experiencias educativas que ha tenido Chile. Gracias por ver el video.